Música Estoy hablando de 1986, yo ya ando en los cincuenta y tantos años, entonces los demás me veían, oye, este ya está rujo, también las canas, son canas prematuras, y pues yo aguantaba vara, pues está bien, pero cuando yo empiezo a dar las clases, fue una molestia grande para el sindicato y para los de las áreas de finanzas y otras áreas, y ahí es donde me empiezan pues a, la antigüedad ya se va y cosas por el estilo, no, el contador público no es para pagar impuestos, es para hacer empresas productivas, y yo les hablaba de la experiencia, ya para ese entonces, Baixoco ya cotizaba pues en la bolsa de valores, y este, tuve muchos problemas con el sindicato, sacaron que necesitaba una maestría, y la maestría esa, me la negaron porque tenía cincuenta y ocho años, pero me dijeron sigue dando clases, ok, le pedí, pedí al rector, y jaló bien Pedro Ortega, que adultos mayores como yo, queríamos aprender internet, para poder estar en comunicación por correo electrónico, con nuestros hijos, y accedió, nos prestó los sábados doscientas máquinas, pero hundió mucho, llegamos a ser setecientos, y que se animó, tenía un programa en Radio Sonora, de radio, y se me dejaban venir de, de empalme, pero era un gentío, y sobre todo, se sentían muy felices de estar en la universidad, aunque fuera el sábado, y ya entonces, estaban muy avanzadas, las universidades de la tercera edad, cosa que aquí, si ahorita no se piensa, imagínate en aquellos años, el adulto mayor, se siente muy feliz, porque siempre quiso estudiar, y no pudo, entonces hizo, hizo que creciera el grupo, y que me dijeran un día, pasé el sábado por ahí, y parece un asilo de ancianos, y entonces, salte, porque es universidad, pues si está solo el sábado, pero pues ya era mucha la presión, y pues digamos, nos ayudó mucho, desde López Nogales, porque nos dio el permiso, lo hicimos, lucha social, nos dio el permiso, de ser, institución de asistencia privada, para bajar fondos, de Cedesol, y también, pedimos fondos, al Banco Interamericano, de Desarrollo, que financia, el envejecimiento activo, que esa quedó en trámite, pero se hizo la, la petición, y vimos, que la tendencia mundial, es que el adulto mayor, no entiende, no es entendido, porque, a nosotros, no nos lo enseñaron en la escuela, hasta que llegas, y hay que difundirlo, y la mejor difusión, es tener una máquina en frente, en donde estás viendo, tú unas carreras de competencia, que son para puro de 95 años, y los estás viendo corriendo ahí, oye, dice Dios, sí, estos, y estos otros, se acaban de graduar, mira, estudiaron medicina, en Estados Unidos, hay 700 universidades, de la tercera edad, entonces, lo que, la pregunta que me hiciste, es que, veía, que un adulto mayor, nos dicen, somos ortodoxos, sí, claro, somos líderes, triunfantes, saqué adelante, cuatro hijos, tres hombres, una mujer, todos profesionistas, todos mayores de 40 años, tienen nietos, y, pues yo estoy muy satisfecho, ¿verdad? Entonces, que venga otro, decirme reglas, no, a mí no me dicen nada, entonces, aquí, había empatía, una empatía, porque todos éramos iguales, y esa empatía, hacía que funcionara, y no había maestro, que te estuviera regañando, había una pantalla, nos dio el permiso, de la Secretaría de Educación, se negaron, los subdirectores, y nos los dio, el gobernador, Burs, nos los dio, y a tanta negativa, lo firmó él, de plano, porque quería, que les enseñara primero, pues a desarmar, un CPU, y que es un kilo, un megahertz, y cosas así, que nada más, no, y yo seguía, los planes de estudio, de las universidades, de la tercera edad, pues, eso fue lo que, convenció, sí, o sea, en México, tenemos, en esas épocas, pues no andábamos, ahorita andamos, como en un 11%, del total, de la población, pero en esas épocas, andábamos con 6%, pero, hay una discriminación, total, total, no lo reconoce, pues, no solo México, sino todo Latinoamérica, entonces, aquí, no nos consideran útiles, el mismo INAPAM, te da, te consigue chamba, sí, pero empacando, en un súper, oye, pero si yo tengo título, y sé, sí, pero, pues, ya no, ha ido evaluando, ha ido cambiando, inclusive, ya hay cursos, este, por ejemplo, Nuevo León, tiene una universidad, de la tercera edad, muy buena, donde está capacitándolos, el Estado de México, también, y es una cosa, que me tocó pedirle, a, a la actual, gobernadora, que homologara, a Sonora, al tratamiento, que se les da, en los demás, en los países, en el Estado de la República, a, a los adultos mayores, en, hay mucha, telemedicina, telegeriatría, en el Estado de Nuevo León, y ahí está, está muy avanzado, y, y, yo creo que, pues, ella dijo que sí, que se le iba a entrar, y, y, el doctor Hunson, también dijo que le iban a entrar, no sé cuándo, no, pero, pero sí tenemos que luchar, los adultos mayores, por eso, no nos van a dar, porque hay que entender, si no hay recursos para los niños, ahorita, tenemos que entender que estamos al último, pero entre nosotros, entre nosotros ayudarnos, y quitarnos de la mente eso, de que chango viejo, no aprende aroma nueva, no, el, el promedio de edad, de los premios Nobel, son 62 años, está comprobado, de que existe una plasticidad, en el, en el cerebro, que tú tienes más capacidad de reflexión, claro, se te olvidan ciertas cosas, de corto plazo, pero somos muy útiles, pues, para la sociedad. ¡Gracias!